El caso de las mascarillas sigue persiguiendo a José Luis Martínez Almeida, algo que, sin embargo, no ha hecho que Begoña Villacís retire su apoyo hacia el alcalde, llegando a asegurar que no provocará una moción de censura contra el Edil Popular. Del mismo modo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido cerrar la puerta a cualquier tipo de guerra interna con Almeida en Madrid, asegurando que pondría la mano en el fuego por el alcalde. Tanto es así que fuentes cercanas a la presidenta han asegurado a este periódico que no solamente confía al 100% en el alcalde, sino que además se encuentran trabajando conjuntamente y en plena confianza por Madrid.